actualmente el origen de la palabra esquimal sigue sin aclararse totalmente se cree que algunos nativos americanos les designaron ese nombre que podría significar los que comen carne cruda o constructores de raquetas de nieve en la actualidad el término esquimal es considerado peyorativo por lo que desde hace muchos años se utilizan los términos sinu y su plural inuit para definirse a sí mismos en su propia lengua la palabra inuit significa personas reales seres humanos o verdaderas gentes si bien el pueblo inuit existe desde hace unos mil años se cree que sus orígenes se remontan a hace más de 20 mil años cuando grupos provenientes de asia cruzaron el estrecho de berín las poblaciones inuit habitan las regiones árticas de rusia roelandia alaska y canadá debido a unas condiciones climáticas extremas con una temperatura que oscila entre los menos 20 grados y menos 30 grados la densidad de población en el ártico es baja se estima que en la actualidad hay alrededor de 160 mil inuit repartidos en el vasto territorio de 8 mil 200 kilómetros por 3 mil kilómetros mayor que el que habite cualquier otro pueblo indígena del mundo las diferencias existentes entre estos grupos y sus modos de vida varían dependiendo de la ubicación geográfica condiciones climáticas y los recursos naturales a los que se tienen acceso los inuit eran cazadores recolectores aunque con el paso del tiempo y la globalización han sido influenciados por la cultura occidental y en algunas zonas se han mezclado con la población blanca adquiriendo modos de vida más sedentarios vamos a entender cómo se vivía hasta hace unos años para alimentarse los grupos inuit se dedicaban a la caza y la pesca para ello disponían de trineos jalados por perros el kayak y el humiak y algunas armas como el arpón la lanza y el arco y las flechas la alimentación inuit estaba compuesta por carne y pescado acompañada de grasa de foca o ballena entre los mamíferos marinos que cazaban destacan la foca la morsa el narval y la ballena se utilizaban todas sus partes carne y el grasa tanto para la alimentación vestimenta y combustible con los huesos de las ballenas se formaban las vigas para sostener algunas casas o para construir instrumentos los animales terrestres como el buey almizclero y el caribú también se cazaban estos últimos eran apreciados por sus pieles calientes y ligeras una vez terminada la cacería se realizaban rituales en los que se pedía perdón y se mostraba respeto y agradecimiento a cada presa normalmente los poblados se establecían en comunidades durante el invierno mientras que durante el verano se emprendían viajes en pequeños grupos para cazar o comercial las viviendas eran construidas de modos distintos mayormente semisubterráneas a base de troncos turba láminas de tierra y pieles las casas de verano eran muchas veces similares a las de los indios americanos llamadas tipi o tupic los igloos palabra inuit que significa casa eran menos comunes como residencia fija tenían una forma circular aerodinámica construidos con bloques de hielo y muy resistentes la temperatura en el interior era alrededor de 2 grados pero se colocaban capas de pieles de animales logrando una temperatura de hasta 20 grados además se calentaban y alumbraban con una lámpara de aceite de grasa animal que también servía para cocinar y conseguir agua derritiendo nieve en cuanto a la ropa utilizada generalmente se usaban vestimentas hechas por dos capas de pieles de animales proporcionando un excelente aislamiento contra el frío actualmente la ropa de piel tradicional sigue siendo importante para los inuit muchas veces prefieren la vestimenta tradicional a las prendas manufacturadas ya que su uso juega un papel importante en preservar la identidad cultural inuit hoy el estilo parca de sus abrigos con capuchas se usa alrededor de todo el mundo confeccionados en gran variedad de materiales los inuit practicaban el animismo y el chamanismo ellos creían que un individuo estaba formado por tres elementos el aliento vital que proporciona al cuerpo el calor y la respiración se entienden como los procesos vitales orgánicos el nombre que se heredaba de los antepasados agregaba a su portador una serie de cualidades y conocimientos una vez que fallecía su portador quedaba vagando hasta ser de nuevo asignado a un recién nacido por medio de un ritual y finalmente el alma que sigue existiendo aún después de la muerte se consideraba que no se encontraba en el interior del cuerpo sino siguiéndolo de cerca como si fuera una sombra además los inuit creen que todos los objetos animales y fenómenos de la naturaleza poseen un espíritu llamado inua que significa persona están dotados de conciencia inteligencia y voluntad idénticas a las del hombre por lo que constantemente es necesario tomar precauciones para agradar y no ofender a los inuas estas acciones son llamadas tabús por ejemplo los animales requerían de un trato respetuoso y una serie de ritos a seguir si se rompían estos tabús como consecuencia simplemente no se dejaban cazar por los humanos dejándolos sin sustento la enfermedad el hambre y todas las desgracias naturales estaban asociadas al incumplimiento de tabús además de estos espíritus de todas las cosas había otra serie de fuerzas o deidades más poderosas uno de los personajes más importantes en el pensamiento cosmológico inuit era setna madre del mar y de los animales marinos aparecía prácticamente en todo el ártico con variaciones en su nombre era un personaje generador de la vida universal ya que los animales a los que da origen son el alimento y sustento principal de la vida humana junto con setna si la era la más importante de todas las fuerzas espirituales en palabras de un propio inuit registradas en 1924 si la es una fuerza que no se puede explicar con simples palabras es un espíritu poderoso el sostén del universo del aire de toda la vida terrestre tan poderoso que cuando se dirige a los hombres no es mediante palabras sino mediante la tormenta la nieve la lluvia la agitación del mar o cualquiera de las fuerzas que el hombre teme pero también por el sol la calma en el mar o el juego de unos niños inocentes en los tiempos felices si la no tiene ningún mensaje para los hombres desvaneciéndose en la nada infinita y permaneciendo ausenta siempre que los hombres no hagan mal uso de la vida y respeten la comida diaria nadie lo ha visto y su morada es tan misteriosa que está a la vez entre nosotros y a la vez infinitamente lejos otras figuras que tienen gran relevancia en los relatos inuit son la luna y el sol contrastando con la mayoría de las culturas la luna era observada como una fuerza masculina y el sol como una fuerza femenina la luna era considerada una figura de fertilidad ya que controlaba la menstruación el embarazo y el nacimiento así como la reproducción humana y de los animales también era conocida por controlar las mareas marinas por otro lado entre los sinuit el sol era una fuerza femenina mucho menos importante debido a que las condiciones climáticas del ártico están regidas más bien por la noche polar y por la luna el relato más común sobre el origen de estos personajes contaba que la luna y el sol eran hermanos se dice que el hermano luna trata de cortejar a la hermana sol y cuando el hermano comienza a importunar a su hermana comienza una persecución de esta manera se explica el amanecer y ocaso de estos cuerpos celestes también se cuenta que cuando la luna abraza al sol se producen los eclipses hasta que ella se zafa de nuevo todo ello permitiría además reafirmar los tabúes matrimoniales entre familiares directos también existían otros seres legendarios como los gigantes llamados tornit que a pesar de su tamaño fueron expulsados de su territorio por los sinuit asimismo habían otros seres que eran versiones gigantes o enanas de seres comunes como ejemplo los nanurluk osos de tamaño enorme en comparación con los humanos otro espíritu popular entre los sinuit especialmente de alaska era isitot un ojo gigante que volaba vigilando a las personas por otra parte eran comunes unas figurillas llamadas tupilak que los chamanes moldeaban y dotaban de poderes con el objetivo de protegerse de sus enemigos como material se utilizaban incluso huesos humanos o los de un animal que envueltos entre pieles y tendones cobraban vida a deseo del chamán una vez animados seguían las órdenes de su creadora cerca de su misión para después desaparecer los inúxuit o inúxuca en singular eran apilamientos de piedras típicos de esta cultura construidos con distintas formas y objetivos y de hasta 11 metros de altura algunos eran creados como referencia y orientación para cuando se realizaban desplazamientos por el ártico teniendo en cuenta las condiciones climáticas y territoriales otros servían ya sea para honrar a los difuntos indicar un lugar con potencial espiritual marcar una zona muy peligrosa o para cazar animales finalmente el chamán oangakok era el jefe de toda ceremonia religiosa con un muy alto estatus dentro de la comunidad el chamán era un sujeto capaz de servir de enlace entre lo espiritual y lo humano entre los inuit no existía ningún tipo de medicación ni se utilizaban plantas medicinales se creía que las enfermedades eran originadas por la pérdida del alma la intrusión de un espíritu malvado o la transgresión de algún tabú para ello se recurría a la curación por parte del chamán que buscaba al alma perdida en el mundo de los espíritus o expulsaba al espíritu dañino otras de sus actividades más frecuentes eran encontrar cosas perdidas predecir el futuro resolver la casa poco frecuente hablar con los muertos o localizar a los desaparecidos las sesiones de chamanismo público eran frecuentes especialmente durante la noche polar los inuit vivían de forma muy diferente a como viven hoy antes de 1950 el contacto con los europeos era mínimo poco a poco se ha ido experimentando un cambio cultural considerable por un lado se crearon escuelas iglesias y tiendas hacia finales de los años 60 muchos inuit se desplazaron a viviendas permanentes y a las ciudades ya que allí tenían acceso a trabajo y alimentos la vida de los inuit se ha modernizado también en parte gracias a los subsidios recibidos por parte del gobierno y a los ingresos procedentes del creciente turismo por otro lado a lo largo de los últimos siglos el cristianismo y protestantismo ortodoxo fueron extendiéndose por el ártico poco a poco los festivales y tradiciones considerados como paganos fueron prohibidos por la nueva religión llegada de europa por lo que empezaron a desaparecer al inicio del proceso de colonización muchos chamanes se resistieron a los religiosos misioneros se produjeron algunos movimientos sincretistas en algunas zonas los blancos introdujeron el alcohol y las drogas las enfermedades infecciosas los asesinatos y el uso de armas de fuego además de que hubo un aumento en los suicidios algunos grupos inuit están hoy extintos aparte de estos problemas heredados básicamente de occidente los inuit son los primeros afectados frente al calentamiento global el derretimiento del hielo ha provocado grandes desplazamientos de animales lo que a su vez ha causado falta de alimento ejemplo de ello la disminución considerable del número de peces caribús y focas cabe señalar que el ártico es ahora una de las zonas más contaminadas del mundo contaminantes altamente tóxicos que se originan en zonas templadas terminan en los polos llegando a la cadena alimentaria hasta el hombre todo ello ha ocasionado un cambio drástico en el modo de vida de los inuit y una lucha por conservar la salud gracias al ingenio y gran adaptabilidad de los inuit fueron capaces no sólo de sobrevivir en condiciones extremas sino de llevar una vida sostenible hoy día siguen luchando por sobrevivir y preservar su cultura pero ahora haciendo frente a la modernidad y al cambio climático